miren aquí tenemos estos especieros de esta colección ya ha salido varias veces con esas etiquetas negras esta es como una azucarera esa ya la tuve yo hace muchos años y pues eso es resurtido lo están volviendo a traer esos vasitos tienen un pop llevan un popote pero hay otros que no que no llevan el popote pero cuando ustedes vean el hoyito en medio pues saben que tienen que ir a pedir su popote a la cajera o a servicio al cliente estos me gustaron son herméticos pero están grandes solamente había tres pero pues se me hacen de buen vidrio se me si cierran bien y también hay de diferentes colores esta es la colección de estrellitas de eso hay aceiteras hay hay aceiteras hay este frasquitos hay como para el agua miren estos son otros herméticos pero esos traen como diseño arriba ese es como ese es como de cerámica pero traen diseño hay anaranjado hay verde hay rosa pero también están grandes y estos son otros para dice que para el té estos a mí no me gustan mucho ya tiene tiempo también que salieron estos son otros para guardar también especies anteriormente salieron unos más grandes yo los tengo pero esta ocasión salieron más chiquitos estos creo que son para el azúcar para el azúcar y no sé bien cómo se utilizan pero ese botoncito creo que te sale la cantidad necesaria que utilizas hay morado y hay color rosa estas latitas son unas latitas muy bonitas puedes fíjense que yo estaba pensando que ya está se pueden hacer velas o lo puedes ocupar de alajero o hasta para ponerle crema bueno pues en esta vez empecé el vídeo de diferente forma pero quiero agradecerles por estar aquí por ver el vídeo esta vez grabé en prichos de plaza universidad en pachuca hidalgo fui a ver qué novedades había pero pues muchas muchas no había miren ahí les muestro que también pasan accidentes y se me cayó lo bueno que era de plástico es una canastita organizadora estas son otras también canastitas de diferente diseño antes estas las ocupaban para el refri ahora ya no se terminan yo creo que ya varias personas las tienen por eso ahora llegan y ya no se terminan pero siempre siempre las siguen resurtiendo estos son unos cepillos para que laves el baño el fregadero la tarja los rincones que tú quieras tallar hay moradito y hay color rosa este es un juego creo que son un juego de memorama eso pues es un buen regalo para los niños y recuerden como siempre les dijo en prichos las cosas cuestan 22 pesos excepto lo que esté de rebaja estos son unos frascos nuevos no los había visto no sé si son floreros o los puedes utilizar solamente para decorar tu casa el diseño es bonito están grandes y hay colores verde rosita como anaranjado rosita más clarito rosita más fuerte estas son otras botellitas también para decorar se parece el diseño estas son otras esas no me gustan mucho porque tienen como unas bolas así salidas no sé qué me da como que estos no me gustan por acá están estos vasitos creo que esos son para la colección del día de la mamá esos llevan popote hay rosa y hay moradito aquí también en la colección del día de mamá está esta crema para manos tiene 60 gramos y miren el diseño está muy bonito no sé si si humecten o huelan rico la verdad no sé pero si ustedes ya las compraron aquí nos pueden escribir en los comentarios si las recomiendan si les recomiendan ustedes o no también está el paquetito de dos con creo que trae 30 gramos o 35 y estos son unos monederitos están estas bolsas ese es un aguacate y está esa con el cactus las dos me gustan ahí no le tienes que echar algo tan pesado pero pues si puedes echarle tu suéter cosas que no estén tan pesadas todo eso de cristalería está en la parte de afuera y hay gran variedad también están esas tazas para el atol el arroz con leche el café para el café con leche hay esos dos colores diferentes esas no me gustan porque se sienten como que están bofast la verdad no me gustan y estas no les puedes poner algo tan caliente porque también se estrellan entonces pues solamente les paso el tip este es un guante para limpiar hay rosita y hay anaranjado ese es el departamento de limpieza y pues creo que ha de ser muy práctico aquí está otra bolsita para que pongas regalos para el 10 de mayo miren aquí ya les grabé en el Prichos que está en la nueva Walmart de Pachuca en la Walmart de Avenida Colosio me parece que se llama ahorita estaba viendo el ticket y creo que así dice pero eso es lo único que hay de la colección de mamá o sea que si ustedes van no crean que van a encontrar porque casi no hay nada pero si encontramos esa pluma creo que son gomas esas son gomas o notas ay no me acuerdo no creo que son gomas o saben que ha de ser ese ha de ser un lápiz infinito yo creo pero de que está bonito está bonito estas son notas adhesivas y por acá están todas estas canastitas de diferentes diseños para diferentes usos esa creo que es para los cubiertos la otra la puedes utilizar para los tés esta la puedes utilizar para poner fruta o verdura y acá abajo están estos cuatro diferentes diseños acomodaron todo como de color rosita por día de la mamá o algo así aquí tienen brochas, espejos, antifaces qué más o está el cepillito para que te laves la cara ese es un kit para el manicure, pedicure ese es un cepillo, esponjas de maquillaje también tienen el kit para que te pintes el cabello los espejos el desmaquillante ese no me acuerdo qué es creo que es un jabón líquido para el cuerpo esa es una botellita para que pongas la acetona un espejo abajo está un kit también para el manicure o pedicure ahí hay mascarillas para la cara porque también hay para los pies para los labios aquí está esto de cocina les digo que todo lo pusieron en color rosita así que para las amantes del color rosa pues miren aquí les dieron ideas y pueden tener todo en color rosita ese tupper está bonito esta es una jarrita medidora un tupper en color rosa y el volteador el pelapapas ese platito ese más que nada es para los niños yo creo para que divida sus porciones y miren yo fui a grabar ahí a esa Walmart porque quería encontrar las casuelitas de 69 pesos pero no ahí no hay ni los vasos moraditos de gato casi no hay muchas cosas pero pues les grabé lo que encontramos esto es para el día de la mamá ese vaso si está bien bonito que a mi me gusta más el color lila pero ese sería mamá mamá este es el rosita cuesta 169 es mamá mamá de perros y el otro es mamá de gatos pero no lo tienen es este de cerámica está bien pesado ese ese hay rosa verde y morado pero aquí solamente bi verde y moradito ese cuesta 100 pesos también tienen las tazas bueno estos son unos este tarritos con la tapadera de madera en 99 pesos lo que me gusta que es un diseño diferente no es como los de siempre y aquí tienen las tazas con la secadora con el barniz con la zapatilla a mi no me gustan la verdad hasta ni me gustara que me las regalaran porque está muy grandota y como que el asa de esa secadora está muy estorbosa aquí está la de la zapatilla estos vasos si me gustan cuestan 25 pesos esos si se me hacen bien aquí hay otro diseño también están las tazas hay en color gris ah bueno estas son otras tazas y estas son otras estas cuestan 79 las grises creo que estas ahí estoy confundida no sé si cuestan 99 o la o cualquiera de las 279 estas si cuestan 79 y los tazones también esos están elegantes están bonitos el color y aquí está el plato para la ensalada también en 79 ahí no tienen el plato trinche esos están en 100 pesos pero aquí no los tienen esas canastas cuestan 299 los manteles para la mesa en 59 y esa esa es la canasta miren 299 esta tetera de 3 litros el color es como un color muy bonito como un verdecito o gris esa cuesta 299 el mango es de madera ya solamente quedaba una estas cajas organizadoras hay en color gris y en color beige miren aquí nos ponen de muestra que metieron ahí a guardar un cojín es un cubo organizador ese cuesta 119 también está este organizador de aretes o si si le caben varios cuesta 199 y esos cojines están en 299 se sienten de buena calidad están grandes hay color verde están estos otros rectangulares también cualquiera les cuesta 299 pero a mí mi favorito fue el color verde este es uno para poner los anillos las pestañas un joyero 69 pesos también está este portarretrato le caben 3 299 los colores están muy bonitos está este otro de metal está ese organizador creo creo que es para los cubiertos o no sé para qué es ese 89 pesos no creo que ese sea el precio esas velas cuesta 99 y si huelen esas este tren inicial estas en 149 también de color blanco o como beige pero ahí no había aquí solamente había gris y color rosita esas también si tienen aroma pero fíjense que de todas las que dicen cat mom y dog mom esas son las que huelen más cuestan 99 pesos y aquí hay más organizadores en 99 estaban acomodando todo esto para el día de yo creo que es porque va a ser día del niño para el 30 de abril hay estos carritos en 30 pesos son los que marcas son esos los adventure force creo y los hot wheels están en 35 pero hay de diferentes diferentes carros yo sé que hay muchas personas que les gusta coleccionar estos otros de adventure force están en 69 son motos es una monster truck pero yo creo que esos a los niños si les gustan bastante y pues estaban poniendo así varias cosas pero ahora que les vuelva a hacer otro recorrido les grabo aquí solo les enseño que los hot wheels están en 35 espero que este recorrido les haya gustado y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y esperen otro próximo video muchas gracias que tengan linda noche tarde día dependiendo la